Malumo, baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va a ser felices, felices los cuatro Y siempre que se va regresa a mí Infelices los cuatro No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá, no costa así Kevin A.P.G. Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá, no costa al Paraguay Así lo que hizo el destino, mami Too high, too deep It's you, it's me Too wide, too safe Oh yeah One thing, two need Three words, I speak When you're with me Baby Oh, come on, come on However I act You know how much I care Come on, come on You know what I want Now meet me if you dare Never, 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 never Do anything to be there Be there And I'll always sing it like a prayer Oh, you touch me there Oh, you will always be my tune I'll always love you on through the night And beat the run of stars rising Oh, you will always be my tune 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 Beneath the sheets All of unique And even when you leave my path You're in my head Oh, come on, come on However I act You know how much I care Come on, come on You know what I want Now meet me if you dare Never, 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 never Do anything to be there Be there And I'll always sing it like a prayer Oh, you will touch me there Oh, you will always be my tune I'll always love you on through the night And beat the run of stars rising Oh, you will always be my tune 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 Oh, anywhere, be there with you And I'm always saying it like a prayer Oh, when you touch me there Oh, you won't always be my tune Oh, if you walk through the night Beat the moon, set it right Oh, you won't always be my tune Oh, you won't always be my tune Saying it like a prayer Oh, you touch me there Oh, you won't always be my tune Oh, if you walk through the night Beat the moon, set it right Oh, you won't always be- Your disco, your disco, your disco needs you Your disco, your disco, your disco needs you Desperately seeking someone Willing to travel You're lost in conversation And useless at Scrabble Happiness will never last Darkness comes to kick your ass So let's dance through all of this War is over for a bit The whole world should be moving to your heart You're a lonely heart Your disco, your disco, your disco needs you Your disco, your disco, your disco needs you We're sold on vanity We're sold on vanity But that's so see-through Take your body to the floor Your disco needs you From Soho to Singapore From the May led to the shore So let's dance through all of this War is over for a bit You're a delay To the rhythm To the rhythm Do your part You're a lonely heart To the rhythm Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!